DROGA EN MANOS DE COLEGIALES A UN NIÑO GRAN CAMPEÓN LE AMPUTAN UNA PIERNA TENUNCIAN TRÁFICO DE ÓRGANOS EN GUAYAQUIL Le falta el riñón, el derecho y el vaso Vea un sorprendente caso No importa que no existe el carro, que sea robado o de contrabando En la Comisión de Tránsito del Guayas lo pueden matricular Vaya tráigame la matrícula y yo le hago todo, la tita saliendo Ya autorizaba que los policías no molesten Entérese cómo funciona la corrupción Serán testigos de una historia ejemplar de solidaridad Permanecemos aquí las 24 horas Nos organizamos para ver qué grupo se queda durmiendo Por el asunto de los trabajos Los amigos de Pablo Morales Tienen cercado a quien señalan como El culpable de su atropellamiento y muerte Cuando no se confía en la justicia No se pierda la onda del sígueme, sígueme Bomboncito Sígueme, sígueme Y entérese mucho más de nuestros pingüinos tropicales Únicos en el mundo que disfrutan del sol y la playa Esto y mucho más Hoy domingo 5 de julio En Dentro y Fuera Dominical Buenas noches y bienvenidos a esta otra emisión de Dentro y Fuera Dominical ¿Qué tal? Buenas noches Les hemos preparado reportajes de investigación Que desnudan de cuerpo entero a la corrupción Coralía de Aria se encuentra de vacaciones Por tanto nos acompaña esta noche Olga Izquierdo Bienvenida, Olguita Gracias Vicente, ¿qué tal Mari Carmen? Buenas noches amigos televidentes Es un agrado realmente compartir con ustedes Dentro y Fuera Dominical Es decepcionante constatar como algunos jóvenes ecuatorianos Se siguen sumiendo en el infernal mundo de la drogadicción Iván Moreta de Dentro y Fuera fue testigo presencial De como en los alrededores de la unidad educativa Federico Gauss II Adolescentes fueron sorprendidos Infraganti por la policía con marihuana en la mano El 18 de septiembre de 1996 Dentro y Fuera descubrió que hacen ciertos jóvenes En las noches de Buya y Farra Con cámara oculta constatamos una amarga realidad Nosotros le damos su nota ¡Aguátenme tú! Nosotros le damos su nota ¡Fresco! Usted no conoce, ¿no? ¡Fresco! No conoce huevado Oye, pero tienes coca ¿Mande? Con calinero O hierbita nomás ¿Qué quieres? Lo que sea No, no, te pregunto ¿qué quieres? Han pasado dos años de estos hechos Y resulta desalentador ver como las cosas en vez de mejorar Han empeorado La droga sigue ganando terreno Y apoderándose de nuestra juventud El día 19 de junio La unidad educativa Federico Gauss Celebraba las fiestas del Inti Ray Y acudimos para rescatar el interés de la juventud En las tradiciones del Ecuador La fiesta se desenvolvía normalmente Hasta que ocurrió lo increíble La policía nacional en las afueras del colegio Había capturado a dos estudiantes de la unidad educativa En posesión de marihuana ¿Señor, indique de la marihuana aquí? Señor, indique de los estudiantes con la marihuana Marihuana Ya Estudiantes ¿No es del colegio, no? Ahora ya no es del colegio Ya no es del colegio No, no, no es así No es porque se ha metado al colegio No nos puede hacer problema Es cuestión de que ustedes deben saber Manejar la situación con adolescentes ¿Con cuál adolescente? ¿Qué le hemos faltado? Que sea este colegio o cualquier colegio Espérame, no me levante la voz No, no, no Usted no me levante la voz Y usted tampoco, señor No, señor Usted tampoco Los profesores y los demás estudiantes Hacían lo imposible para que estos dos adolescentes Que nos reservamos su nombre Porque son menores de edad No sean detenidos Pese a que fueron sorprendidos Infraganti con marihuana en mano Vemos los registros de él Si pertenece a esto Hacemos un informe al colegio Igual que todo procedimiento Si yo encuentro una escoteca Yo pido la clausura de la escoteca Y el señor ha estado aquí en este sitio Si pertenece al colegio Ahora me informe Nada más Como vemos en los alrededores De la unidad educativa Federico Gauss La policía nacional sorprendió A dos estudiantes de este plantel En posesión de marihuana Un hecho que marcó la vida de dos adolescentes Que no solo se perjudican ellos Sino a sus familias Y a la sociedad ¿Qué? ¿Se enfrentan? El rector del colegio Licenciado Giovanni Bermúdez Nos recibió en su despacho Y ratificó que los estudiantes sorprendidos con marihuana Pertenecían a la unidad educativa Federico Gauss Y nos dijo que han sido separados del plantel Además nos leyó una carta En la que se demuestra el arrepentimiento De uno de estos jóvenes Por haber caído en el infernal mundo de la droga Con mi acción He provocado angustia en mis padres Afecté la imagen del colegio Y también logré perjudicar mi normal desempeño escolar Pues de ahora en adelante No podré asistir a clases Ni presentar exámenes junto con mis compañeros La droga ilícita en el país Ronda por los colegios Y amenaza la vida de los jóvenes Ojalá podamos hacer algo Para que estos hechos Como el registrado en la unidad educativa Federico Gauss No se vuelvan a repetir Salvemos a nuestros jóvenes De una muerte segura La droga se ha convertido En el cáncer de nuestra sociedad Es inconcebible La policía debe poner mano dura Para cortar de raíz de estos brotes De tenencia ilegal de droga En las proximidades especialmente De los colegios del país Es obligación de los padres y maestros Orientar a nuestros jóvenes Para que no caigan en las redes mortales Del narcotráfico En Guayaquil logramos una evidencia plena De que el tráfico de órganos No es de ninguna manera Una amenaza que está lejos